El pueblo venezolano que se ha empeñado, así está medido, así está determinado científicamente el 90% de los venezolanos apoyan esta iniciativa de paz y es una iniciativa que en sus distintas esferas nosotros vamos a seguir profundizando. El primer tema que quisiéramos tocar, yo traje una presentación, siempre vengo con las ideas del contexto general en el cual nos estamos moviendo en el ámbito económico para luego entrar a las particularidades del Estado, la dinámica que yo le proponía al gobernador Arias Cárdenas, al cual agradezco el empeño que ha tenido en realizar estas reuniones. Si algunas veces se ha tenido que cancelar es por culpa exclusiva de nuestra agenda que nos hemos estado moviendo en todo el país para justamente llevar tranquilidad a todo nuestro pueblo. Pero quiero agradecer la gestión del gobernador Arias Cárdenas y la propuesta de trabajo que tenemos el día de hoy es la siguiente. Nosotros vamos a hacer una presentación de los elementos generales de nuestra situación económica, nuestras perspectivas, cómo vemos nosotros, cómo es el planteamiento hacia el futuro. Hay una relación de propuestas que me ha mostrado el gobernador que ya se han hecho en mesas previas. Nosotros podríamos hacer un comentario general sobre esas propuestas e inmediatamente vamos a dar el derecho de palabra a los representantes que ya están preacordados, consensuados entre ustedes para hacer algunos planteamientos fundamentales del sector. En la medida que vayan produciéndose las intervenciones de los distintos sectores, yo voy a dirigir esta mesa. Voy a dirigir el intercambio de opiniones con nuestros ministros y después vamos a constituir mesas de trabajo para abordar en profundidad todos esos temas. Igualmente en el marco de esta conferencia vamos a celebrar algunos acuerdos entre Petróleos de Venezuela y empresas que fueron sujetas a la ley de nacionalización en el lago y vamos a hacer algunos anuncios importantes para el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra ley de nacional. Yo antes de entrar a nuestro amigo, era una reflexión que ha sido debiendo no tener entre los que estamos acá, que es el repudio a la violencia. El repudio a la violencia. Nosotros creemos que tenemos que sentarnos acá de acuerdo. Yo creo que lo fundamental de todos los venezolanos debe ser nuestra constitución, el rechazo más rotundo a la violencia. nosotros verdaderamente lamentamos la cantidad de situaciones dolorosas que han se producido por los hechos de violencia en todo el país y con alguna crudeza en algunos sectores, sobre todo en la ciudad capital del estado de Maracay. Nosotros la rechazamos, la repudiamos, hemos sido víctimas de esa violencia, han sido víctimas jóvenes, personas de nuestra comunidad. Nosotros repudiamos que se utilice a los jóvenes con fines ajenos a lo que es la convivencia, repudiamos que se utilice a jóvenes o a venezolanos como, bueno, cadenas de cañón para tratar de dirimir salidas aventureras frente a un planteamiento a la margen de la constitución y quisiera que todos los que estamos aquí sentados y trabajemos, trabajemos en base a un compromiso de avanzar, de construir. A nadie de los que habitamos este país nos conviene que en nuestro país se sume a la violencia. Es una situación que ha venido despejándose afortunadamente a favor de la paz. Es una situación donde de 18 municipios donde habían fuertes enfrentamientos violentos. Tenemos solo eventos esporádicos en dos, tres municipios del país. Y es una situación que tiene que ver mucho también con la aplicación de la autoridad, de la ley. Y nosotros estamos en, como Estado venezolano, estamos en el derecho y la responsabilidad de preservar la tranquilidad, preservar la vida y el libre desarrollo económico, político y social de toda nuestra sociedad. Quiero que entiendan una posición firme de nuestro presidente y estamos obligados por el mandato que nos ha dado la constitución y el mandato y la legitimidad que nos da las elecciones en el seno del pueblo a actuar de esa manera. Entonces es un primer elemento fundamental. Todos los que estamos aquí estamos convencidos firmemente en el camino de la paz, del diálogo necesario para poder allanar cualquier diferencia y por supuesto apegados estrictamente a nuestra constitución, a nuestras leyes y en esos aspectos nosotros no vamos a ceder ni un milímetro porque es una responsabilidad con todo nuestro pueblo. Nuestro gobierno y sus instituciones están diseñadas para proteger a todos los venezolanos y nosotros vamos a ejercer todas las acciones necesarias para que eso sea así y cómo nos vamos a conversar y cómo nos vamos a avanzar y tenemos muchos elementos en el campo económico, social, político para acordar en el marco de nuestro plan de la patria que es nuestra referencia y fue lo que sometimos justamente a votación de nuestra población avanzar profundamente en los objetivos comunes de que es nuestra sociedad. Para lograr una sociedad con estabilidad, con crecimiento, con justicia social. Yo lamento la ausencia de la alcaldesa de Maracaibo. La hemos invitado, ha debido estar aquí porque bueno todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en crear un clima adecuado para la paz, para la convivencia y por eso saludo la masiva presencia de representantes de los distintos gremios empresariales que están aquí asumiendo con valentía una posición constructiva en función de los planteamientos que estamos haciendo. Pero bien, tenemos muchas cosas con las cuales trabajar, vamos a hacer anuncios en la medida que desarrollemos esta conversación, tenemos anuncios en el área de lo que han sido nuestros equilibrios, anuncios, hoy se activó el sistema biométrico para la participación en la gran misión alimentación, estuvo el ministro Osorio temprano, ahora va a explicar un poco más esto, hemos venido tomando decisiones en el ámbito financiero, me acompaña el ministro de la banca pública para estabilizar nuestro tema cambiario, los asuntos de la liquidez, los asuntos del desenvolvimiento económico y el ambiente económico para desenvolver nuestra economía financiera, hay importantes anuncios en el área de agricultura, el estado Zulia es y será por mucho tiempo más una gran potencia petrolera pero es una importantísima, una gran potencia en el área agrícola, agroindustrial, industrial, el estado Zulia es una zona de desarrollo permanente y una zona con unas inmensas potencialidades que tenemos, pretendemos desarrollar al máximo, tenemos igualmente temas de discusión que están en algunas propuestas, nuestra política de combustibles, el tema del contrabando, el tema del contrabando de extracción como un fenómeno que afecta fundamentalmente a los habitantes, los estados fronterizos, un fenómeno que está desangrando nuestra economía nacional puesto que cerca del 30, 40% de los insumos que producimos o importamos en el país se van por la frontera y eso ha alimentado cualquier cantidad de esquemas delictivos que atentan finalmente contra la tranquilidad de nuestro pueblo. Pues bien, muchos temas que tenemos allí en la discusión. Yo, contrariamente a lo que siempre hago en estos encuentros, hoy voy a hablar desde acá mismo y me voy a ayudar con esta presentación, la tienen aquí en pantalla y vamos a tratar de transmitir algunas ideas en la medida que vamos avanzando con esto. Yo creo que nosotros no podemos perder de vista que nuestra economía es una economía petrolera, obviamente, ¿quién más sabe de petróleo en el país que el Zulia? Cuando en este país se producían 3 millones de barriles, 3.400.000 barriles en los años 70, de esos 3 millones eran en el Estado Zulia. Ha sido la gran provincia petrolera histórica de nuestro país. Vamos a celebrar el centenario, pero por supuesto vamos a celebrar y vamos a recaudar y vamos a hacer una evolución histórica de lo que significó el periodo concesionario de las transnacionales en el Estado Zulia y todas las deformaciones que indujeron en nuestra región, que ahora estamos en la obligación de superar. Pero bien, uno de los elementos fundamentales de la estabilidad de nuestra economía es nuestra producción de petróleo y nuestro precio. Hemos mantenido en el marco de los compromisos de la OPEP una producción estable de 3 millones de barriles días de petróleo. Es un acuerdo que tenemos en la OPEP, un techo de producción de 30 millones de barriles días. Nosotros nos hemos mantenido cumpliendo esta directiva para defender un precio del petróleo. Esta gráfica, para lo de las cámaras, la conocen muy bien, están varios de nuestros más cercanos empresarios, pero refleja cómo una política correcta en el manejo de los recursos naturales ha podido recuperar el precio de nuestro petróleo del año 99 de 9,7 dólares al barril hasta un piso y un número aproximado de 100 dólares al barril. Nuestras estimaciones económicas están en tono a que tengamos un piso de 90 dólares al barril. Esto es una premisa que se ha venido cumpliendo sin problema. Otro tema importante para hablar de nuestro modelo económico. Muchas veces se ha pretendido decir que no tenemos un modelo económico. Nosotros hemos venido creando en estos 14 años un modelo económico propio. No engañamos a nadie. Lo hemos dicho abiertamente. Nosotros creemos en el socialismo y el socialismo con nuestras características. Por ser un país petrolero permite y le da cabida a importantes sectores productivos nacionales. Es un esquema económico que pasa por trazarse la meta de superar el modelo rentista petrolero, lo cual no es más que desarrollar todas nuestras fuerzas productivas. Pero hablemos de la renta petrolera. La renta petrolera antes se iba del país. Fuimos el principal exportador de petróleo del mundo. Fuimos el principal productor de petróleo durante muchos años, hasta que apareció el petróleo del Grupo Pésico. Sin embargo, cuando llegamos a la revolución, llega el gobierno, al final de los años 90 nos encontramos con un país de profundas desigualdades sociales y un franco proceso de exclusión de las mayorías nacionales. Nosotros nos trazamos como una política fundamental, además de restablecer el precio de nuestro recurso natural, recuperar la renta petrolera. Allá hay una gráfica de todo el ingreso fiscal petrolero que hemos tenido producto de la política de plena soberanía petrolera, 477 mil millones de dólares. Esos recursos, sobre todo en su franja roja, 334 mil millones de dólares, provienen de la política de nacionalización que hizo nuestro Comandante Supremo, el Presidente Hugo Chávez, la faja petrolífera de Reynoco, el reservorio más grande de hidroqueuros del planeta. Esta gráfica para nosotros es muy importante porque debemos decir que el tema es de utilizar la renta petrolera para primero solventar las profundas diferencias y injusticias sociales que tenemos en el país, pero segundo, y en esta etapa, la renta petrolera tiene que ser un instrumento para potenciar nuestra producción interna y es lo que está plasmado en nuestro plan de la patria y es el reto que tenemos en esta nueva fase de nuestra revolución bajo la conducción del Presidente Nicolás Maduro. Si hablamos de cómo se ha distribuido esta renta petrolera, bueno, en nuestro periodo de 972 millones de dólares de ingresos, nosotros hemos hecho una inversión social de 623 mil 500 millones de dólares en desarrollo social. Esto se dice muy fácil, pero es una condición indispensable para nosotros poder establecer cualquier modelo económico, tener independencia, ser soberano en el manos de nuestros recursos petroleros, manejar de una forma nacional nuestra renta y equilibrar socialmente a nuestro país. Ahí hay una comparación respecto a lo que antes se utilizaba de ingresos para el desarrollo social, 36%, aquí tuvimos un incremento del 641%. Esto, cuando la gente nos pide índices, ¿cómo medir esto? Bueno, hay algunos elementos de medición. Nosotros, en el peor momento del sabotaje petrolero, llegamos a tener el 55% de hogares pobres. Este es un número impresionante. Y lo hemos bajado a 21,9% con los datos del año 2012. Es una cuestión incuestionable lo que ha sido la utilización de la renta petrolera para abatir la pobreza. Pero es un número más importante todavía, los hogares en pobreza extrema. En el momento del sabotaje petrolero, en el año 2003, estábamos produciendo solo 23 mil barriles de petróleo, llegamos a tener el 25% de la población en pobreza extrema. Era aquel país que heredamos de cuando nuestro pueblo comía alimentos para animales, nuestro pueblo no consumía proteínas, nuestro pueblo estaba, bueno, relegado a las barriadas periféricas de las grandes y ostestosas ciudades. Ese número 25% lo hemos reducido al año 2012 a 6,6% pobreza extrema. Cuando hablamos de los fenómenos que están afectando nuestra economía en este momento y entrando en materia, bueno, tenemos el fenómeno de la inflación. La inflación es un fenómeno inherente a los países petroleros. Bueno, porque aquí tenemos una gran masa monetaria que ingresa y presiona sobre nuestras fuerzas productivas. Aquí hay un reto para el sector privado nacional. Nosotros podemos demostrar que el consumo, el mercado interno nacional ha subido en todos los renglones, en alimento, en consumo de manufactura, en consumo industrial, en consumo de vivienda. De esta manera que siempre hemos estado sometidos a presiones inflacionarias. Desde que comenzó nuestro gobierno, logramos abatir la inflación, que llegó a estar en 103% en el año 1996. Todos deben recordar esos periodos. Eran periodos terribles. Bueno, logramos abatirlos a un promedio que está entre 30, 25% de la inflación. Este año, a partir del año 2012, nosotros hemos venido sufriendo tremendas presiones inflacionarias que tienen que ver con un elemento que hemos denunciado, que es básicamente la presencia del dólar especulativo, el mercado paralelo, y una inflación que tiene que ver mucho con un desequilibrio cambiario. Entonces, eso es un elemento que dejo como dato para ahondar en qué estamos haciendo para equilibrar este factor. Bueno, nosotros cuando hablamos de equilibrios económicos, el presidente de la República, en su mensaje, en el mes de enero, principios de este año, habló de que, bueno, nosotros tenemos necesariamente que ir a una nueva fase de desarrollo de nuestra economía. Tenemos que hacer mucho más énfasis ahora en la producción nacional. Tenemos que hacer mucho más énfasis en el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Tenemos nosotros un gran segmento de nuestra economía en manos del Estado. Es decir, la industria petrolera, la industria petroquímica, las industrias básicas, lo cual nos da independencia y soberanía para poder establecer cualquier modelo de trabajo. Pero hemos dicho, hay importantes actividades, aguas abajo, o incluso en alianza, en estas industrias básicas que deben desarrollar los sectores nacionales. Nuestra política nacional, nuestra política económica nacional, ha tenido que sortear todos los obstáculos, el ALCA, los acuerdos de libre comercio, las condiciones estructurales para que nuestro sector productivo nacional no tenga el desarrollo que deseamos. Nosotros dijimos, todo el año 2013, fue un año muy difícil, fue una prueba para nuestra revolución, para la conciencia de nuestro pueblo, fue una prueba para la Constitución, porque nos vimos entre un escenario que jamás habíamos previsto, que era la desaparición física de nuestro presidente, comandante Hugo Chávez. Y bueno, nosotros en medio de esa situación extremadamente dolorosa para las grandes mayorías del pueblo, y que creo que hoy día los que están en el campo bolivariano no reconocen en el comandante Chávez, un liderazgo muy importante para nuestro país. Pero en medio de esas circunstancias tuvimos que ir a unas elecciones, las más atípicas que hemos tenido, 10 días de campaña. Luego tuvimos que enfrentar a una situación donde algunos sectores pretendían desconocer el triunfo del pueblo, donde pretendían desconocer nuestros mecanismos establecidos en la Constitución, y pasamos todo un año estabilizando, bueno, políticamente nuestra situación interna. Ese año culminó con una prueba electoral tremenda en las elecciones de alcalde del 9 de diciembre del año pasado, donde yo debo recordar que para los que querían convertir esa elección en un proceso plebiscitario, bueno, la Revolución Bolivariana quedó apoyada por amplia imagen de nuestra población, y eso nos dio a nosotros todo un piso político muy importante, y una prueba de fuego para el funcionamiento de nuestras instituciones. Pero durante todo el año 2013, contra nuestro país, cabalgaron y se desataron los demonios de la guerra económica. Hay que decirlo, a nadie aquí que esté vinculado al sector productivo nacional, a nadie le interesa la existencia de un mercado paralelo, que no tiene justificación alguna, no tiene ningún fundamento económico, sino que es algo que maneja. Yo lo denuncié aquí mismo en un encuentro que hicimos el año pasado, estábamos en otro salón con los eventos del Conglomerado Nacional Industrial Petrolero, y lo decíamos y prometíamos que vamos a tomar medidas para derrotar eso. Es un elemento fundamental para entender... Amigos, declaraciones a esta hora del vicepresidente para el área económica del gobierno nacional, el ministro Rafael Ramírez, quien encabeza esta conferencia.